Bienvenidos a este webinario. Es un placer estar aquí. Tenemos un programa bastante apretado, así que vamos a empezar sin más dilación. Voy a compartir mi pantalla con todos ustedes. Soy Dana Baroglu, especialista de programa aquí en la UNESCO, en el sector de la comunicación y de la información. Y me ocupo de toda la documentación con relación a la recomendación sobre los REA. Voy a hacer una breve presentación. Luego tenemos, como he dicho, una agenda bastante apretada, así que no voy a extenderme mucho. Esta es una presentación de la recomendación. Primero, ¿qué es la UNESCO? Voy a decirlo rápidamente. Agencia especializada de Naciones Unidas basada en París. Tiene oficinas por todo el mundo y forma parte del sistema de Naciones Unidas. Nuestro trabajo se basa en la documentación de Naciones Unidas, Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 19, sobre la posibilidad de recibir e impartir información e ideas por mediación de los medios, independientemente de las fronteras, y también el derecho a la educación, un artículo 26 de su Constitución. Muy bien. Esta presentación, como saben, se centra en esta recomendación de Naciones Unidas. Es una recomendación votada hace dos años, aprobada hace dos años, que está en la web de la organización. Y, bueno, hay toda una serie de recomendaciones en ella sobre lo que pueden hacer los Estados miembros en distintos ámbitos y tienen que informar al respecto de manera periódica. Hay una que es particularmente importante porque es la única sobre los recursos educativos abiertos de todo el sistema de Naciones Unidas. Primero se define lo que es un REA. Es muy importante saber exactamente de lo que estamos hablando. La definición está aquí en pantalla ahora. Material de investigación, de aprendizaje, de formación, de formación, que está en el sector público y que tiene una licencia que respeta los derechos de propiedad intelectual y tiene toda una serie de permisos especiales también. Bueno, esta recomendación cuenta con toda una serie de partes interesadas. No es el mismo grupo, digamos, que suele ser habitual como en el sector tradicional de la educación, sino que tenemos los archivistas, museos, sector privado también, distintas organizaciones intergobernamentales y organizaciones y órganos de derechos de autor, etcétera. Bueno, ¿qué contiene la recomendación? Hay seis áreas de acción, como ven aquí. Esta flecha de color azul al pie de la diapositiva nos muestra las distintas funciones, cómo encajan entre sí. Es una recomendación muy completa y, bueno, las distintas partes trabajan entre sí. Primero, desarrollo de capacidades. Las partes interesadas entienden el valor añadido de los REA y tienen las competencias digitales para crear, acceder, utilizar y redistribuir estos REAs. Y luego están las herramientas con licencia abierta para poder utilizar todo esto. Luego, el trabajo multilingüe e inclusivo de calidad. Como saben, en internet básicamente se utiliza el inglés, pero aquí tenemos otros idiomas disponibles. También es accesible para personas con discapacidades, grupos vulnerables, las inversiones públicas también necesarias para tener acceso a esos REAs y también la calidad de esos REAs. Tienen que ser la misma que de cualquier otro material, con la de cualquier otro material que no sea en recursos educativos abiertos. Luego, la sostenibilidad, una palabra muy amplia, pero hay dos cosas básicamente aquí que queremos recalcar. Primero, desarrollo, mantenimiento de los modelos de sostenibilidad tradicionales y no tradicionales y donde el coste no lo sufragan los profesores o los estudiantes. Y luego hay incentivos también para que las partes interesadas utilicen estos REAs mejorados. Luego, políticas, modelos de compras que refleje este sistema de licencias abiertas, normas, trabajo a nivel institucional para estimular la creación, el acceso, la adaptación y redistribución de educados, educandos que puedan utilizar estos REAs de calidad con incentivos para los profesionales, etc. Y todo esto nos lleva a la cooperación internacional, cooperación entre regiones, instituciones, organizaciones, como espina dorsal para poder así tener una información y una educación compartida realmente entre todos con una cooperación a nivel intra, interinstitucional, interregional y sectorial. Bueno, todos estos aspectos son muy importantes. Quería mostrarles efectivamente el documento para que tengan una perspectiva amplia. ¿Qué hemos hecho desde el principio con esta recomendación? Desde que se aprobara la misma y que se ha hecho a nivel mundial, pues con respecto a esta recomendación. Primero, bueno, ha habido mucha actividad desde esa reunión. Tenemos la coalición dinámica, una coalición de actividades para apoyar las distintas actividades en curso en la UNESCO y en el marco de esto hemos organizado toda una serie de actividades, webinarios, por ejemplo, que examinan distintas cuestiones de derechos de propiedad intelectual, desarrollo de capacidades políticas, una cartografía también de los cursos en línea y fuera de línea, directrices de la UNESCO para incluir también a los discapacitados, para trabajar en situaciones de emergencia también y en el marco de la Asociación de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidades, un trabajo también que llevamos a cabo con la oficina de Dakar y en el Sahel, ahí también para agrupar recursos en otros idiomas también y otro tipo de recursos educativos, además del inglés. Tenemos también un curso muy interesante que hemos organizado nosotros también sobre los museos, el tema también de las licencias y bueno, digamos que estas son algunas de las iniciativas que se han impulsado gracias a la recomendación. Entonces, para entrar en el debate de hoy, como habrán visto, hemos pasado por esta pandemia terrible desde que se aprobara esta recomendación y bueno, la UNESCO ha hecho un llamamiento para compartir conocimientos por mediación de los REAS y es una oportunidad esto para que podamos así como comunidad internacional, pues crear algo nuevo juntos de manera que tengamos las bases para poder integrar sistemáticamente los REAS en el aprendizaje a partir de ahora. Y ahora lo que vamos a ver son las preguntas siguientes en la tarde de hoy. ¿Tenemos, repito, poco tiempo? Estas preguntas las repetiremos tres veces. Primero vamos a hablar de que la COVID-19 ha sido un desencadenante para los REA. Hemos visto cómo se ha reposicionado la recomendación debido a la COVID-19. Es importante partir de esto nuestro debate. En cierto modo, la recomendación se ha convertido en mucho más pertinente a día de hoy. Nuestras instituciones educativas y de enseñanza a distancia han adoptado un papel mucho más relevante en la educación que antes de la crisis. Y es importante también que trabajemos juntos y que compartamos experiencias y que veamos cómo podemos avanzar para que tengamos un impacto positivo. Pero bueno, también es cierto que la crisis ha supuesto una marcha atrás en algunos casos. Hemos visto cómo ha habido dificultades en material digital, por ejemplo. No se trata solo de compartir ese material digital, sino que se abran las licencias, sobre todo. Eso es lo importante, que para el desarrollo y para que podamos tener una verdadera creación de conocimientos. Y luego ha quedado claro la fuerza y la importancia de todo esto. Además, la pandemia nos ha creado, nos ha dado una dinámica pues que tenemos que aprovechar ahora. Y vamos a tratar de contestar a estas tres preguntas pues a lo largo de los tres paneles. El debate, en primer lugar, hablaremos del desarrollo de capacidades y el multilingüismo con los ponentes que ven aquí en la diapositiva, Jijan Osman, Jane Agbus, Kander Genia y Mithal Hermol. Luego, un segundo panel con Lisa Petrides, Tela Miel, María Soledad Ramírez Montoya. Y en un tercer y último, ahí hablaremos de política, sostenibilidad, acceso y calidad. Y luego, la cooperación internacional para alcanzar los objetivos de la recomendación real. Con Gasper Hastrej, de Eslovenia, Neil Butcher, de Suráfrica y Sanjaya Misra, que también hablará efectivamente de estos aspectos. Ya sé que hay mucho trabajo por delante para estas dos horas y vamos a ver si hay tiempo para preguntas y respuestas entre los tres paneles. Así que adelante. Con esto le doy la palabra a Jijan. Bueno, yo represento aquí la opinión de la enseñanza superior en Egipto. Tengo que decir que en nuestra región, pues quizá ahí no tengo todas las informaciones, pero como representante de este sector, de la enseñanza superior, el impacto, tengo que decir que ha variado mucho en función de los países y entre los sectores y de un país a otro. Y ello en función de toda una serie de aspectos en realidad. La reacción en Egipto y en todo el mundo árabe no ha sido tanto la integración de los REA, sino más bien tratar de ver cómo podemos seguir manteniendo la educación pese a la pandemia, sencillamente. Y la pregunta es cómo podemos incorporar el aprendizaje en línea y cómo podemos permitir que todos los estudiantes puedan seguir recibiendo educación. En Egipto no se hablaba de los REA tanto, o no se ha hablado de ello tanto, sino se ha hablado de recursos gratuitos para los estudiantes. Esto se ha desarrollado gracias al Banco de Conocimientos de Egipto. Pocas universidades en realidad han integrado los REA en Líbano, mayoritariamente sí. Así que la cuestión aquí era más bien un poco distinta. Es decir, cuestiones de desigualdad, de acceso para los refugiados, para los sectores más pobres de la sociedad, para las niñas, para las zonas rurales. Pero no se hablaba tanto de los REA, sino más bien hablábamos de necesidades mucho más básicas, una conexión a internet, tener un ordenador o no tenerlo, etc. Así que para muchos tener internet en casa ya de por sí era un lujo. Para muchos estudiantes en la enseñanza superior en el mundo árabe, no fue posible seguir formándose durante la pandemia, sencillamente por esa falta de acceso al material. Voy a dejar la palabra a mis compañeros para que evoquen su situación en sus regiones, quizá. Devuelvo la palabra. Sí, gracias. Scandia, ¿qué desea añadir algo con respecto a lo que ha sucedido en Túnez durante este periodo? Bueno, soy Scandia, soy Scandia y soy director general de Asuntos Digitales en el Ministerio de Educación de Túnez. Y voy a poder compartir algunas experiencias con respecto a la situación vivida con relación a la pandemia, por un lado, pero también teniendo en cuenta el desarrollo de recursos educativos abiertos. Bueno, cuando hablamos de esta temática en 2019, en noviembre de 2019, pensábamos que este problema se plantaba únicamente con respecto a los recursos digitales, pero desafortunadamente con la pandemia nos hemos dado cuenta de que esa no es la situación real. Nos damos cuenta de cuál es la situación real que vivimos en Túnez y cuál es la situación del resto del mundo. Hablamos básicamente de infraestructuras, de acceso a esas infraestructuras, porque ese acceso no es el mismo en función de las regiones. No hay igualdad de oportunidades, no hay equidad justamente entre países y tampoco dentro de nuestro país. Ya sea en cuanto al acceso o el desarrollo de competencias también de los propios docentes. En una situación como esta, pues nos dábamos cuenta de que los docentes no todos sabían utilizar las tecnologías digitales, por ejemplo, cuando se les ha pedido que recurran a ellas con motivo de la pandemia para hacer frente a la situación. Y lo más importante es que incluso cuando se utilizan las tecnologías o incluso cuando están disponibles esas tecnologías, pues los modelos de aprendizaje no están adaptados. Los modelos de aprendizaje digitales no están adaptados. No hay un modelo claro en materia de utilización de esos modelos de aprendizaje. Entonces, de ahí efectivamente el tema de los recursos. Incluso cuando hay recursos y cuando están disponibles esos recursos, hay que preguntarse si están adaptados a la población. Ahí también hay disparidades. No se capitalizan esos recursos como tales. Se utilizan en un caso determinado, por ejemplo, por internet, por el web, y nos damos cuenta de que en las zonas rurales, por ejemplo, es imposible tener acceso a la web. O sea que la pandemia ha sido una oportunidad porque nos ha permitido reconocer ese déficit, claro. Cuando hablamos de un modelo de aprendizaje digital, por ejemplo, a través de las conferencias internacionales, por ejemplo, y he asistido a algunas conferencias, pues me doy cuenta de que todo el mundo considera o dice claramente que nos falta un modelo claro de integración para estos modelos de aprendizaje y en particular en el contexto digital. O sea que una vez más nos situamos en una problemática. Y la pandemia lo que ha hecho ha sido demostrarnos cuál es la situación, identificar ese déficit y los problemas que genera. Lo interesante es que es una oportunidad para justamente reposicionar nuestra estrategia digital y de desarrollo de lo digital en el sector de la educación. Quisiera referirme ahora con respecto al tema de los recursos digitales. Cuando vemos que el único canal, incluso cuando faltan recursos digitales, nos damos cuenta de que lo que nos falta, además de esa falta de recursos digitales, es una estrategia en el caso de Túnez, me refiero. Es decir, que estamos tratando nosotros de compartir una estrategia a escala regional con la UNESCO para desarrollar y reforzar la presencia digital y de los recursos abiertos para poder avanzar en todos los países. Pero lo que he podido apreciar, lo que hemos apreciado nosotros en nuestro país, es que esos recursos en realidad no están disponibles. Hemos tenido que reposicionarlos, hemos tenido que recopilarlos en un portal único de recursos digitales. Y eso es lo que hemos empezado a organizar. Hemos tratado de agrupar todos estos recursos disponibles en ese portal para certificarlos por parte de los inspectores especialistas en pedagogía. Y a partir de ahí, damos la posibilidad a los docentes también de compartir recursos siguiendo un modelo claramente definido. Pero lo interesante aquí, una vez más, es que nos encontramos ante una estrategia clara en la que el desarrollo de recursos requiere ese trabajo de identificación primero y agrupación. Hablamos de recursos en términos generales, de esos recursos que están disponibles en la web. Pero en realidad esto no está disponible para todos. Nosotros en Túnez lo que hemos hecho ha sido impulsar un proyecto de televisión educativa interactiva que abarca todos los ciclos de la educación, de la escuela primaria, secundaria y Túnez. A título informativo, tenemos 11,5 millones de ciudadanos. Tiene cerca de 2,3 millones de alumnos en todos los ciclos confundidos y unos 150.000 maestros y profesores de enseñanza primaria y secundaria y cerca de 6.130 establecimientos para los tres ciclos de formación. Así que lo que hemos hecho ha sido impulsar esta iniciativa de televisión, la escuela por televisión, con un marco piloto primero, para poner estos recursos a disposición de todos. Y si me refiero a esto es porque probablemente luego más adelante, en la pregunta 3, cuando hablemos de las soluciones y de la innovación, tendremos que tener en cuenta todos los cauces que son utilizados por los recursos educativos abiertos, incluidas las televisiones educativas. Pero lo interesante es que cuando se trata de desarrollar los recursos pedagógicos especializados para desarrollar productos digitales, pues este tema por el momento requiere más trabajo, tiene que consolidarse más y creo que justamente el trabajar en ello a nivel de la UNESCO será positivo para ayudarnos a avanzar hacia soluciones que permitan desarrollar esos recursos. Cuando me refiero a estos recursos, me estoy refiriendo a los profesores, a los docentes y esos recursos tienen que estar a disposición de ellos. Hay que formar a esos docentes de cara a la transformación digital y la producción de recursos educativos abiertos. Bien, con esto termino. Muchas gracias. Gracias por darnos esta perspectiva muy completa de lo que ha sucedido en Túnez. Con esto le voy a dar la palabra a Micha, Catedra UNESCO en Eslovenia. Adelante, Micha. ¿Cómo percibes las cosas allí con respecto a la recomendación, su pertinencia hoy en particular en cuanto al desarrollo de capacidades? Buenas tardes a todos. Un placer estar con todos nuevamente. Creo que hay muchas cosas que nos llevan a generalizar los REA. En particular, cuando hablo de Eslovenia y del caso europeo, el principal tema del acceso a los REA y cómo ponerlos a disposición de todos y que puedan ser utilizados. Esto es algo de lo que llevamos hablando ya bastante tiempo. Ha habido distintos proyectos en el marco de la Comisión Europea y varios han culminado con éxito, otros no, como tanto. Pero esto es un punto fundamental. Es decir, que cuando se habla con alguien, en particular los docentes, sobre esta cuestión, pues la respuesta suele ser siempre la misma. Nos dicen que es muy difícil utilizar, aplicar los REA. Y nosotros lo que queremos es que sea más fácil de utilizar esta solución, más ágil. Por eso se están desarrollando iniciativas. Para ello, con ese objetivo, con los socios con los que hemos venido trabajando, acabamos de terminar uno de los proyectos y puedo compartir información al respecto, si les interesa, y sobre lo que hemos hecho concretamente. Si van a la web, podrán ver que hay distintas herramientas justamente con respecto a esta recomendación sobre los REA, la información, toda la investigación que se ha llevado a cabo. Hemos recopilado más de medio millón de material de REA que no solo hemos recopilado todo ese material, sino que son también proyectos que van a poder utilizarse en distintos ámbitos. Y, por ejemplo, temas relacionados con el multilingüismo y también las herramientas que tenemos para que puedan utilizarse una parte de la red mundial de REA para seguir apoyando con esta web y este portal todo el trabajo en este campo. O sea que se han hecho muchas cosas. Hay otras iniciativas también, entenderán que de toda la investigación que ha surgido en este campo, vemos el tema del multilingüismo, por ejemplo, esa es una necesidad. Y ahí hay distintas modalidades también de texto y también oral. Todo tipo de material, como decía, que se estamos utilizando nosotros en gran medida hoy. Y, bueno, esto es una parte de ello, desarrollo técnico. Luego hay otra parte que falta y que es desarrollar los REA. Y lo vemos los que desarrollan estos REA. Pues el tema de la propiedad intelectual. Ahí todavía queda mucho trabajo por hacer. También hay distintas iniciativas en la materia en Europa que van por buen camino para promover los REA para los docentes y también la formación profesional, vocacional. O sea que hay mucho trabajo ya que se queda por hacerse, pero las cosas están mejorando. Tengo que reconocerlo. Y en particular debido a la nueva realidad que vivimos, no sabemos muy bien cómo o cuándo pasaremos nuevamente a una educación en línea. Y, bueno, ya lo vimos en la primera ola, segunda ola, los países pues resolvieron los problemas así sin tener realmente una estrategia claramente definida. Y ahora esto es lo que vamos a tratar de evitar. Es decir, vamos a tratar de fijar un rumbo y una estrategia para todo esto. Hay mucho debate sobre el uso de los REA en la educación. Así que nosotros con la UNESCO, obviamente, en particular, tenemos la recomendación esta sobre los REA. Y creo que es interesante ver ahora cómo hay un debate sobre estrategia realmente. cómo tienen que considerarse los REA como un conjunto de herramientas. Y hay mucho trabajo que se está haciendo también en el Consejo de Europa, que es una organización internacional y que es la única que puede realmente facilitar un material legislativo que puedan luego utilizar los Estados miembros. Y hay mucho trabajo también ahí en la OCDE, en este campo en particular, sobre cómo puede apoyar la tecnología estos recursos educativos abiertos. Muchos ecosistemas nacionales de educación son plenamente conscientes ahora de la utilización de los REA, particularmente en Europa, y de los elementos positivos y negativos de los mismos. Y están tratando de invertir más en este aspecto. Algunos países lo hacen mejor y otros un poco menos. Pero esto establece una diferencia entre la situación que existía antes del COVID y la de ahora. Y sin duda lo más pertinente en la actualidad es el tratar de encontrar una solución para respaldar los ecosistemas de educación a nivel nacional que hará permitir un acceso libre a los materiales educativos. Por un lado, esto tiende a promover que se comprenda mejor lo que son los REA. Y por otro lado, existe también esta necesidad de que haya unas posibilidades de aprendizaje mucho más pragmáticas y mucho más flexibles, como ya he dicho antes. Ahora, los problemas que todavía tenemos es la utilización de plataformas más o menos fáciles para los usuarios. Y esto significa que tenemos que darle a todo el mundo acceso a estas plataformas a través de distintos sistemas que sean totalmente gratuitos. En cuanto al carácter plurilingüístico, sabemos que cada vez se utilizan más idiomas para estos REA, lo cual es un aspecto muy positivo para mantener la multiculturalidad. Y se está debatiendo también el tema del acceso a los datos públicos y a los datos privados. Y vamos a ver entonces el GDPR.0, que es el que se está elaborando en este momento para crear todas las medidas necesarias para el tratamiento de los datos personales y los privados. Y también para su utilización, por supuesto, para ver cómo la educación puede aprovechar esta información también. Esto tiene mucho que ver con lo que hemos aprendido recientemente con la pandemia. Y en Europa se está tratando de trabajar para abrir la educación a un entorno mucho más multicultural, a través de foros y otros eventos. No cabe duda que Europa es la que más trabaja para difundir estas ideas, a pesar de que también hay otros países que están embarcados en ese proceso. Yo debo decir que la evaluación que he hecho es positiva. No solo se trata de que esto es una buena idea, sino que el entorno educativo tiene que empezar a incorporar los REA y todo lo que tiene que ver con la educación abierta. Bien, muchísimas gracias, Michia. No cabe duda que el debate ha sido muy positivo y Michia nos ha hablado de muchas de las cosas que se han elaborado, cómo se ha ido sofisticando el medio de las REA. Y el problema es cómo tener los recursos, pero se han encontrado soluciones, como la que nos han planteado Baratunes. Y la conectividad per se es el gran problema que tenemos que abordar, porque este es el principal reto que se presenta desde el principio. Y tenemos tres preguntas en línea y después voy a dar la palabra a Skander y a Michia para que respondan. La declaración del 2012 sirvió de base para la recomendación, es la pregunta. Sí, sí, por supuesto. En 2012 tuvimos la conferencia y preparamos la situación para que los recursos se entregasen como abiertos sin una licencia para poder ser utilizados. Y esta fue la estructura que sirvió de base para el debate que luego culminó en la recomendación actual. O sea que, para resumir, la respuesta a su pregunta es sí. Skander, le doy la palabra para, si quiere completar algo, esa pregunta del chat sobre los recursos educativos, el material educativo abierto, los recursos educativos abiertos. Sí, sí, tenemos ya la traducción de recursos educativos abiertos en otros idiomas y quizás esto afecte la cantidad de recursos en francés. Bueno, la respuesta es ambigua, es sí y es no. Todo depende de los recursos y del modelo de referencia que se utilice. La traducción de estos recursos a otra lengua, que sea francés o la que sea, ayuda a que se utilicen mejor estos recursos, pero a veces, voy a dar un ejemplo, los recursos pedagógicos, las lecciones educativas. Ustedes ya saben que estos recursos tienen que respetar una serie de normas muy específicas también desde el punto de vista pedagógico y técnico, pero hay ciertos recursos que no aceptan los pedagogos porque no corresponden a sus métodos de enseñanza. Pueden responder a una necesidad, pero no corresponden al método que se utiliza, la pedagogía. Así que aunque se traduzca, tampoco se pueden utilizar. Así que nosotros, con la misma población y con los mismos docentes que enseñan la misma disciplina, vemos que hay reacciones divergentes. Hay algunos que no aceptan ese material. Cada uno ve el modelo pedagógico a su manera. Me supongo que esto también se produce en otros países, pero por supuesto que hay inspectores que son los que definen el modelo pedagógico y tienen que aplicar después los profesores, los docentes. Pero con respecto a esa pregunta, debo decir que si el modelo es ese recurso y que responde al modelo de referencia, bueno, puede resultar positivo, pero a veces, aunque tengamos los recursos, como vemos en Túnez, hay recursos que no se certifican, no reciben el aval de los inspectores, a pesar de que los elaboren los docentes. Así que si tenemos que traducirlos, realmente no van a ser aprovechados. Muchísimas gracias, Skander. Alejandra puso, es una cuestión de adaptación con respecto a la adopción. La adopción versus la adaptación, esa era la pregunta planteada. Y la posibilidad de lograr una interoperabilidad. bueno, creo lo que lo expliqué un poco, el contenido automático tiene la capacidad de adaptar esa tecnología. El problema de la interoperabilidad ya no se plantea. Bueno, siempre puede haber algún aspecto específico, pero para la mayor parte de las cosas que se utilizan frecuentemente, eso ya no representa un problema, porque desde el punto de vista técnico, se dispone de soluciones. Bien, muchísimas gracias. Entonces, quiero agradecer a los expertos de esta mesa redonda por su intervención y voy a darle la palabra ahora a los miembros de la segunda mesa redonda que tiene que ver con la sostenibilidad y la sostenibilidad de las políticas. Lisa, sí, cuando hablamos de la sostenibilidad y la recomendación que se elaboró originalmente, bueno, se preparó un modelo para ver cuáles eran las posibilidades de obtención de material por parte de las instituciones, cómo conseguir financiación, cómo crear capacidad a través de los gobiernos y las instituciones para seguir dando una mejoría a ese sistema. Y lo que hemos visto, pero que es distinto con el COVID, es que va más allá de esta idea del problema económico y que es el que tiene que utilizarse para la sostenibilidad, es decir, que todo depende de la financiación. no cabe duda que esto es importante, pero ahora hay muchas más cosas en juego, como crear comunidades, practicar, crear una nueva formación de docentes. Lo que estamos viendo tiene más que ver con una sostenibilidad que es desarrollar la capacidad de las personas y creo que esto es lo que se ha puesto de manifiesto durante la pandemia del COVID. ya se trate de una formación, una toma de conciencia, una colaboración para que los docentes puedan realizar esa labor. Y todos estos esfuerzos de recuperación no significa solo defender los REA, sino ver cómo adoptar y adaptarlos a los mecanismos ya existentes en materia de educación. Y en un aspecto específico que he visto en Estados Unidos es que las personas que se recurrían a estos recursos educativos abiertos necesitaron un cierto tiempo para adaptarse a ellos, no solo porque era todo digital, sino porque es una cuestión de mentalidad. las personas pensaban cómo adaptar el recurso a las necesidades de los alumnos. Estas son las preguntas que uno se plantea cuando incorpora los REA. Son preguntas diferentes de cuando uno utiliza un libro de texto durante 10 años y cambiar a uno nuevo. Aquí es distinto porque hay que ver cómo los estudiantes hacen ese aprendizaje con los medios electrónicos. Y cuando se trata de los docentes, su profesionalismo, hay un experto que sabe mucho del tema, que sabe cómo mejorar la velocidad de aprendizaje de los estudiantes y que se ha dedicado a estudiar este tema. También se han tenido en cuenta el tema de la equidad, de la facilidad de acceso. Son cosas sobre las que reflexionamos mucho cuando se trata de los REA. Cuando hablamos de la posibilidad de acceso, bueno, si una persona con discapacidad tiene la posibilidad de obtener la misma información, participar del mismo modo en el aprendizaje con esos materiales, disfrutar de todo lo que aportan esos recursos del mismo modo que una persona sin discapacidad. Yo creo que cuando hablamos de la posibilidad de acceso a los REA, tenemos que tener en cuenta las distintas opciones de los alumnos, que si el material es fácil de entender, fácil de usar, ustedes habrán oído hablar probablemente de este UDL, este diseño universal para el aprendizaje que ofrece una serie de opciones flexibles que nos expresa cómo aprendemos lo que sabemos y los especialistas del tema después del COVID están considerando esto con mucha atención. también me gustaría hablar un poquito de ese ejemplo, no solo como la forma de obtener estos medios, sino la forma de trascender las iniciativas iniciales. Muchas gracias, Lisa. Muchas gracias, Lisa. I'm going to check for the Spanish. Muy bien, voy a pasar a hablar español. Ok. En este tema que nos ha manifestado Lisa sobre la sostenibilidad, hay muchos esfuerzos que se han llevado a cabo y todavía nos falta caminar bastante para poder llegar a iniciativas en esta cuestión de los recursos educativos abiertos y de la educación abierta. Uno de los ejemplos se dio recientemente en un macro proyecto acá en México donde nos unimos el gobierno, tres sectores, el gobierno, la industria y la academia para trabajar sobre un tema que era muy emergente y muy necesario en el ámbito mexicano que era el de la sustentabilidad energética y desde esa perspectiva trabajamos sobre varias iniciativas pero una muy especial fue trabajar sobre recursos educativos abiertos en el marco de MOOCs, en el marco de cursos masivos que nos permitieran llegar a formar en el tema de la sostenibilidad energética en concreto y fue así como desarrollamos 12 cursos masivos abiertos y de esos 12 cursos 1200 REAS 1200 OIA recursos educativos abiertos lo conformaron como un rompecabezas y esos 1200 recursos quedaron a disposición en repositorios abiertos y han dado la oportunidad en dos caminos para este tema de la sostenibilidad por un lado nos fuimos a conformar aparte de esos 12 MOOCs iniciativas para microcredenciales credenciales alternativas como especializaciones diplomados micro máster talleres a partir de esos 1200 recursos abiertos que quedaban ahí y que podíamos y que tenemos a disposición para armar nuevas iniciativas de formación otro camino ha sido sustancial para dar cuenta en nuevos proyectos nuevas iniciativas y nuevas búsquedas de financiamiento para proyectos que nos lleven a establecer redes en la misma temática y en la temática de la innovación educativa en concreto y entonces este es uno de los ejemplos que queríamos compartir con ustedes sobre formas de sostenibilidad y si me permiten aquí voy a pasar con con unas preguntas que hemos contemplado para este tema y que les queremos compartir estas preguntas versan sobre en qué otras partes de los sistemas que nosotros tenemos en qué otras partes aparte del gobierno y de la academia está tomando lugar esa creación adopción y adaptación de recursos educativos abiertos que puedan ser integrados y cómo es que se puede estar sosteniendo este costo para ámbitos no sólo locales o regionales sino también para que no llegue ese costo a los educadores y a los estudiantes esas son preguntas que queremos compartir con ustedes y a los que invitamos a reflexionar muchas muchísimas gracias marisol doctor amiel tiene la palabra sí muy buenos días buenas tardes tenemos algunas diapositivas pero de todas maneras voy a hablar sobre lo que ustedes han dicho ya en cuanto a las políticas ya hemos destacado algunas cosas que nos parecen importantes que figuran la recomendación hoy la recomendación es mucho más importante y pertinente que nunca porque ha ampliado el debate sobre las licencias abiertas da una definición de lo que son los REA y va mucho más allá además una de las cosas más importantes es pensar en los REA más allá de lo que son las licencias abiertas y en cuanto al ampliar la noción de la elaboración de políticas más allá de lo que es la ejecución a gran escala a nivel nacional necesitamos evidentemente una ejecución de arriba para abajo pero también hay ahora un énfasis mucho más razonable en las medidas que pueden surgir de abajo hacia arriba donde muchas instituciones y pequeñas organizaciones en pequeñas sectores gubernamentales se están haciendo cambios que tienen una repercusión a mayor escala y por eso no solo hay que concentrarse en las grandes políticas a nivel nacional porque eso es muy difícil una de las cosas que está en esta recomendación es la idea de que tenemos que para la elaboración de estas políticas para que trabajen juntamente y cuando hacemos estas encuestas de políticas a nivel mundial vemos que muchas de las iniciativas que se debaten o la ejecución está en manos del estado pero también hay una parte que se deriva a pequeñas instituciones que son las que permiten que siga desarrollantes este aspecto de la cerrea y algo más pertinente aún es el aspecto sistémico me parece que es algo incipiente pero muy importante porque comenzamos pensando que las políticas rea están asociadas a otras en lugar de pensar una política única sobre las rea creo que lo importante hoy lo urgente es incorporar estas políticas rea a las de TIC a la del acceso abierto que hay países que tienen ya esto desarrollado en gran escala para que trabajen conjuntamente todos estos marcos para facilitar la implantación de estas políticas y para darles un ejemplo en contexto del asociado a nuestro debate les diré que el mes pasado trabajé con el estado de Sao Paulo en Brasil donde hay tres millones y medio de estudiantes cinco mil escuelas el tamaño del país el estado es equivalente al tamaño de un país Uruguay y el mes pasado se aprobó allí una política que obliga a todo el material que crea la Secretaría de Educación del Estado de Sao Paulo tiene que ser en recursos abiertos y hemos contactado a docentes administradores directores para jugar a lo que llamamos el juego de la política abierta es un juego de política donde las personas participan durante cuatro a seis horas y consideran los aspectos técnicos los pedagógicos los jurídicos y también consideran cuáles son los retos que implica el diseño de ese tipo de políticas y la evaluación que va a dar de las mismas la población local y este proceso comienza con estos instrumentos para que las personas se interesen desde el vamos en todo esto y también nos ayuda a reflexionar en forma sistémica para que veamos que tenemos que incorporarlos a todos para que sean actores del proceso y una vez que logramos esa participación la política va a sobrevivir mucho más que simplemente si es un documento que se redacta en forma más restringida y durante los años hemos visto aquí en Brasil por ejemplo que a veces las cosas no avanzan porque faltan personas realmente interesadas en trabajar en ello por eso es tan importante el aspecto de la sostenibilidad de estas políticas y para terminar diré que tenemos una serie de preguntas que nos gustaría plantearles porque nos parece que ayudarían en la reflexión que tienen que ver con cómo hacer para que estas políticas nacionales tan grandes sirvan para apalancar pequeñas políticas más reducidas en su alcance sobre los REA sobre la mejor manera de apoyarlos para que sirvan para respaldar el proyecto y que se puedan utilizar como pequeños bloques de construcción de una política mayor en cuanto a los programas informáticos de fuente abierta que es lo que podemos utilizar para apalancar esta política por supuesto que la recomendación de la de la REA es per se una política y que la podemos considerar para distintos sectores del gobierno y decir la podemos utilizar como documento de apoyo y para terminar daré otro ejemplo en cuanto a las instituciones de educación superior en qué medidas se puede consultar a los pares para ver qué es lo que están haciendo ellos para respaldar estas políticas de REA en las propias instituciones y voy a dar un ejemplo sobre la pandemia de COVID en Brasil muchas instituciones no una política de protección de los derechos de autor muchas todavía no la tienen entonces pusieron todo el material en línea los profesores se asustaron muchísimo el gobierno los estudiantes todo el mundo si se atemorizó ante esa idea y entonces tuvimos que reelaborar las políticas y tres o cuatro instituciones también readaptaron su política de derechos de autor de propiedad intelectual para poder seguir trabajando con los REA durante la pandemia y nos inspiramos en lo que habían hecho otras instituciones para poder incorporar esto con muchísima mayor rapidez y tener las políticas listas para trabajar durante la pandemia y resolver el problema bien voy a terminar con esto mi discurso y si alguien tiene algún comentario observación bien muchísimas gracias tel nos podría por favor poner las preguntas en el chat tel si me gustaría saber un poquito más sobre estas preguntas en cuanto a la pregunta de las políticas y de la sostenibilidad cuáles son las políticas más amplias en su país que sirvieron para apalancar después las políticas institucionales y con respecto a la sostenibilidad habría que ver que otras partes del sistema educativo que ya existen y están trabajando para crear y adoptar cosas nuevas que se podrían incorporar al modelo de sostenibilidad creo que nos planteamos la misma pregunta uno desde el punto de vista de políticas y otro del punto de vista de la sostenibilidad pero la idea es dónde incorporar en los esfuerzos ya actuales en materia de las TIC o de las fuentes abiertas la relaboración la reconstrucción de las bibliotecas el efecto que tuvo la pandemia de COVID en todo esto y que nos ha hecho darnos cuenta de que no podemos sólo hablar de los REA como algo aparte sino que tiene que integrarse en todas las demás políticas y prácticas del sistema educativo sí creo que estamos llegando al concepto de la incorporación en todo lo que ya este está haciendo porque si no las cosas se vuelven muy difíciles la pandemia nos hizo tomar conciencia de muchas iniciativas similares y para poder aunarlas en el trabajo creo que alguien de Nigeria había pedido intervenir pero no sé si está conectado Jane bien vamos a ver si conseguimos la conexión con Jane y entre tanto vamos a seguir adelante tenemos una serie de preguntas y un poquito de tiempo para tratar de responderlas la pregunta aquí la voy a leer la primera es qué partes en su país pueden ustedes aprovechar para apalancar las políticas institucionales para mejorar las estrategias tienen ya experiencias algunos de los participantes en esta mesa redonda que puedan compartir con nosotros bueno hay una una experiencia también que quiero compartirles en los países latinoamericanos son pocos son solamente cuatro o cinco países los que tenemos una política nacional de acceso abierto donde se nos solicita que todos los proyectos que tengan los fondos públicos produzcan artículos patentes productos todos sus resultados estén también como recursos educativos abiertos o en acceso abierto entonces esta política estas políticas que tenemos en estos países latinoamericanos nos ayudan a las instituciones educativas sobre todo de educación superior a movilizar las acciones de acceso abierto también para nuestras instancias y es así como se ha visto un crecimiento en repositorios abiertos que alojen el saber académico y científico de las instituciones para ponerlo en acceso abierto en concreto estas políticas nacionales han ayudado a que de ahí se desprendan otras políticas institucionales que generen ese otro tipo de infraestructura también abierta que apoye la movilización y como Tel hace un momento lo mencionaba hay también mucho camino aún por hacer en esto porque no vienen acompañadas estas políticas ni las nacionales ni las institucionales aún con un seguimiento de qué pasa con esas prácticas abiertas con esos recursos abiertos y además no se han establecido sistemas todavía de motivación para que se valore ese trabajo académico y científico en abierto que se está haciendo ahí tenemos un buen camino todavía por recorrer para vincularlo a estos elementos que acaban de ser mencionados de políticas y de sostenibilidad muchas gracias muchas gracias alguien quiere añadir algo sobre este punto Lisa yo creo que hay dos cosas aquí dos facetas por así decirlo tratar de ver primero por un lado el tema de la sostenibilidad y como esta se ha visto potenciada no solo porque haya más financiación en este sector sino más bien debido a una reasignación de recursos una redistribución de los mismos está el coste del material la compra de material pero sobre todo poniendo el acento ahí donde se necesita ahí donde hay que formar a las personas por ejemplo ahí donde hay que crear pues bibliotecas repositorios etcétera y creo que es así cuando se trata de definir donde hay problemas de acceso donde se pueden desarrollar iniciativas en la materia es así como tenemos que ir actuando y creo que ahí a nivel gubernamental y a nivel institucional pues podemos actuar y el hecho de estar ahí mejorando la situación yo creo que tiene que ser un objetivo y luego alguien hablaba también de los hilos y de acabar con los hilos bueno yo no sé si esto se ha evocado alguna vez pero el hecho de ver por ejemplo por un lado tenemos acceso abierto datos abiertos recursos abiertos yo creo que podemos considerar ahora ya todos estos esfuerzos de cooperación no solo entre instituciones sino también entre países como algo positivo que nos va a dar un verdadero beneficio para todos y justamente ahí está el tema de la cooperación internacional que es tan necesaria no solo hablamos de sostenibilidad sino también de políticas yo creo que ahí es donde podremos ver un verdadero cambio gracias creo que estás evocando otro aspecto justamente con esta pandemia todo este trabajo en línea se ha convertido en lo normal por así decirlo hoy vemos como ahora hay otra recomendación sobre la ciencia abierta que ha cambiado evoluciona también ahora debido a la pandemia o sea que me parece que todo esto de por sí es positivo pero al mismo tiempo son temáticas sin duda alguna complejas parece que Jane ya por fin hemos logrado que esté con nosotros ya se ha conectado Jane así que le voy a dar la palabra Jane Francis de la Universidad Nacional de Nigeria muchas gracias y espero que puedan oírme bien pido disculpas pero he tenido algunos problemas de conexión en sus comentarios iniciales se ha dicho también que la pandemia ha sido un momento que nos ha enseñado mucho y creo que hay que aprovechar justamente esta oportunidad y esta dinámica que se ha generado tenemos que hablar de desarrollo de capacidades si es así bueno pues que yo quería empezar diciendo que las instituciones los gobiernos todos están de acuerdo todos tienen el derecho a recibir educación y con esta pandemia vemos la necesidad urgente de que los gobiernos pues hagan suyas la recomendación de la UNESCO viniendo de un mundo en desarrollo pues para mí esto es muy importante todo el tema de las licencias y del material educativo abierto creo que lo importante aquí es actuar entre en los ministerios de educación convencer a ese nivel porque hay que permitir así abrir las puertas de los conocimientos a un máximo de personas y también hay que utilizar cada vez más los TIC en el ámbito educativo está el tema de los inmigrantes por ejemplo también que bueno están en una situación muy difícil y bueno hay que buscar material educativo en línea pero esto es una oportunidad sin duda alguna porque nos permite así poder trabajar de manera más abarcativa incorporando todo tipo de conocimientos y con el marco de competencias sobre los TIC podemos justamente avanzar esta es una excelente iniciativa de la UNESCO en la materia ahora ¿por qué es relevante esta recomendación? pues porque nos da la posibilidad de que nuestras políticas se incorporen a los marcos nacionales de acción es decir que necesitamos no tanto algo súper elaborado sino más bien entender lo que pueden aportarnos los recursos educativos abiertos la educación educativa e integrar todo esto en nuestras políticas nacionales es cierto también que muchos desconocen la existencia de estos REA en particular en la región de la que yo vengo así que hay que evitar también posibles conflictos luego a la hora de utilizar estos REA debido a que muchas veces pues no hay suficientes conocimientos en la materia o sea que hay que desarrollar las capacidades a veces hay una mala percepción también de lo que se está evocando considerando son percepciones equivocadas que suscitan temores también en algunos casos sobre la posibilidad de compartir conocimientos la apertura de los contenidos también hay que tener la mente abierta tenemos dificultades tecnológicas evidentemente falta voluntad en algunos casos a nivel político pero hay que encontrar soluciones soluciones para todos a nivel regional con una buena colaboración a nivel internacional también la UNESCO por ejemplo ha colaborado en 2014 para el establecimiento de una unidad sobre los REA en mi institución en la que yo trabajo el desarrollo de capacidades pues es muy importante la innovación las soluciones nuevas para poder entender cómo podemos mejorar los programas de formación desarrollando los recursos educativos abiertos en distintos idiomas abrir también las licencias y otro aspecto fundamental es también promover las competencias digitales otra solución que convendría ver también sería como ya lo dije anteriormente pues desarrollar estas iniciativas porque nos quedamos a veces muy solos tenemos que poder pues avanzar juntos seguir trabajando en ello en mi propia institución por ejemplo todos los miércoles tenemos el día de la promoción y eso significa pues que desarrollamos pues una camiseta sobre los recursos educativos abiertos y nos lo ponemos nos ponemos esa camiseta todos los miércoles para atraer para captar a público que esté interesado en este tema y para que vengan y les explicamos si podemos intercambiar al respecto o sea que tenemos también cursos sobre en línea sobre la integración de estos recursos educativos abiertos todo esto está en curso nuestra universidad ha tratado pues de utilizar los contenidos de los REA para diseñar pues una iniciativa que va a impulsar a partir del 4 de octubre y tenemos más de 2.000 participantes que están listos ya a asistir a este proyecto que hemos puesto en marcha o sea que son soluciones muy innovadoras que pueden ayudarnos a avanzar muchas gracias 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 a Jane creo que lo interesante aquí es que bueno el trabajo que hacemos a veces es muy solitario hay que permitir que todos entiendan lo que uno hace y por qué lo hace justamente hay que explicar las cosas eso es fundamental pero el marco ahora quizá ha cambiado un poquito veo que hay dos preguntas Jane o Marisol el vínculo para ese trabajo que mencionabas anteriormente sobre los REA nos gustaría tener el link y a Jane en la universidad todo el trabajo que se ha hecho en Nigeria nos parece muy interesante cómo puede resumirlo entonces sí es cierto aunque todavía bueno estamos en los primeros en las primeras etapas pero hay iniciativas que se están impulsando como en mi propia institución en donde tenemos este día sobre los recursos educativos en acceso abierto tenemos cursos educativos sobre este tema hay colaboraciones también con otras instituciones hemos colaborado con la UNESCO con el Commonwealth también con otros institutos del Commonwealth del aprendizaje o los conocimientos para dar a conocer todo este trabajo o sea que hay muchas cosas que se están haciendo y hay mucha investigación también importante que está en curso en este ámbito que es tan importante muchas gracias Jane no sé si alguien más desea intervenir muy bien entonces me gustaría puesto que nos queda un poquito de tiempo tres cuatro minutos más me gustaría Jihan que nos diga si quiere añadir algo sobre lo que se hace en Egipto en materia de innovación lo que las dificultades identificadas cómo han podido resolverse en Egipto los principales problemas que tenemos en la enseñanza superior están relacionados con en el caso de los recursos educativos de acceso abierto y el aprendizaje en línea hay dos problemas fundamentalmente primero una falta de conocimiento es decir hay mucho entusiasmo por los cursos de acceso abierto pero luego no se sabe muy bien lo que son los recursos educativos de acceso abierto hay dificultades con las capacidades por ejemplo y la centralización es decir que los docentes no tienen margen de maniobra para poder elegir los materiales en línea y adaptarlos luego a sus aulas y en particular en los centros públicos de enseñanza y hay un control de calidad efectivamente a este nivel y como en el caso de Túnez pues todo tiene que pasar por un proceso bastante extenso de control de calidad de ciertos materiales educativos tienen que primero ser validados por las instancias gubernamentales entonces esto evidentemente pues supone un freno es un tema totalmente distinto es decir que nos damos cuenta de que lo que le falta a los profesores son conocimientos y a esto se añade además el problema de la centralización de todo este trabajo hay un problema de desarrollo de capacidades hay mucho escepticismo también con respecto a cualquier material que pueda existir en línea los REA son sobre todo digitales y esto evidentemente suscita mucho escepticismo bueno la pandemia está haciendo que las cosas evolucionen un poquito pero lo que está claro también es que todo lo que es el aprendizaje en línea ahora se ha visto cambiado por la pandemia y ha generado mucha más aceptación y mucha más excitación también y vemos un cambio de políticas que se avecina en la enseñanza superior en Egipto por ejemplo ahora es necesario que cada universidad en Egipto incluya también algún tipo de aprendizaje en línea y bueno son las universidades las que deciden qué pero esto es un cambio realmente otro ámbito que es también o que podría ser un cuello de botella importante y que todavía no hemos podido resolver es el modelo de negocios por así decirlo el modelo que se aplica generalmente en las universidades públicas los profesores venden sus propios manuales de texto y esto es una inmensa fuente de ingresos para los docentes si cambiamos ahora completamente el sistema y pasamos a un sistema de recursos educativos de acceso libre y de aprendizaje en línea entonces esto va a suponer una barrera a ese nivel para que pueda concretarse para que todos los recursos educativos puedan asentarse también en el sistema de educación pública debido a esa política de venta de manuales de texto por parte de los docentes bueno muchos consideran que si los estudiantes pueden pagar esos manuales no se necesitan ese tipo de recursos de acceso abierto así que bueno oigo hablar de muchas cosas por parte de los demás ponentes pero tengo que decir que nos situamos a distintos niveles pero creo que la pandemia ha tenido una consecuencia más bien positiva es cierto que nos ha puesto en acento en todo lo que tenemos que resolver los problemas de desarrollo de capacidades el contenido en línea fuera de línea la ausencia de políticas en la materia el tema de las infraestructuras las dificultades las desigualdades también en los distintos sectores de la sociedad pero pero al mismo tiempo también ha hecho que evolucione la voluntad política y que haya una cierta apertura hacia otras formas de educación y esto se lo debemos a la pandemia que ha sido al final una fantástica oportunidad en este sentido muchas gracias gracias Jean creo que efectivamente es muy interesante es cierto los editores ganan dinero con los libros de texto pero no solamente los editores sino todos los que tienen derechos de autor a este nivel y es mucho más complejo efectivamente y es interesante ver que bueno todo ha surgido todo está ahora sobre la mesa es como un volcán realmente que está en erupción y nos damos cuenta de que todo está ahí ahora estamos entendiendo las cosas mejor por la necesidad que se ha generado justamente y bueno creo que dos meses antes de la pandemia tuvimos bueno esta recomendación que tenemos solo son 15 desde el 95 y bueno ha surgido luego esta pandemia justo después y creo que efectivamente nos ayuda en ese sentido gracias muy bien hemos avanzado bastante bien hasta ahora y hemos visto las cuatro primeras áreas de la recomendación desarrollo de capacidades el tema de las lenguas el tema de las políticas y de la sostenibilidad y ahora vamos a hablar de ello como un conjunto por así decirlo y para ello vamos a hablar de los distintos puntos relacionados con la cooperación internacional en torno a la recomendación y a todos estos aspectos que he evocado la UNESCO puso en marcha esta coalición dinámica justamente con motivo de este intercambio y ahora no sé quién va a intervenir en primer lugar Neil Butcher de RA África para que nos hable de este punto adelante muchas gracias bueno está siendo realmente un debate muy interesante escuchar los comentarios de todos y ver los comentarios en el chat también creo que lo que tenemos que hacer es sobre todo seguir dialogando es importante que sigan esos comentarios en el chat y que sigan habiendo respuestas bueno cuando vemos todo el debate sobre la cooperación internacional creo que algunos de los comentarios que se han hecho anteriormente han recalcado ya la importancia de esa cooperación internacional la pandemia de la COVID-19 ha reflejado clarísimamente lo importante que es la cooperación internacional todos sabemos que para poder manejar una pandemia la cooperación internacional es vital y creo que no siempre lo hemos logrado con éxito pero vemos también que hay muchos problemas que tiene que enfrentar el mundo y sin la cooperación internacional no podría resolverlos ninguno de ellos y son vitales para el sistema educativo y para lo que debemos enseñar a los estudiantes en los distintos niveles de la educación para poder preparar a esos estudiantes a entrar en el mundo profesional en el que van a luego evolucionar así que me gustaría recalcar la necesidad de tener estas redes abiertas de conocimiento redes de conocimientos abiertas porque cuando vemos después de la cuarta revolución industrial que se ha acelerado con la pandemia vemos que lo que necesitamos son respuestas más allá del nivel del estado de donación y creo que esta cooperación está siendo cada vez más importante el hecho de que hay un intercambio de recursos y el fin de la propiedad intelectual en algunos casos pues es fundamental lo hemos visto en el caso de las vacunas por ejemplo esto también con la creación de redes en materia de propiedad intelectual sabemos que la situación complica el hecho de que muchos puedan tener acceso a estas tecnologías en los países en desarrollo o sea que es fundamental esa cooperación internacional como se han dicho en las primeras intervenciones la recomendación sobre los REA se concentra en promover y estimular la colaboración transfronteriza y las alianzas es un acuerdo un instrumento entre estados y naciones son recomendaciones que pueden no apoyarse pero por lo menos que permiten que haya un intercambio y alianzas transfronterizas permiten establecer mecanismos de financiación regional e internacional permite crear también un marco de trabajo internacional en materia educativa esto es importantísimo a día de hoy hemos visto también en torno a esta recomendación sobre los REA y lo hemos visto con los paneles anteriores que la UNESCO impulsa esta coalición dinámica con muchos miembros representando a todas las regiones y esto apoya la aplicación de la recomendación sobre los REA este es un ejemplo de excelente colaboración en las redes que existen ya están tratando de ver cómo pueden ayudar con todo este proceso y esto es muy necesario otra consecuencia directa de la recomendación la oficina de Dakar en asociación también con la UNESCO ha impulsado una iniciativa sobre lo REA en el Sahel para desarrollar actividades en los países de habla francesa en materia de REA esto viene directamente de la recomendación este tipo de colaboración representa un verdadero potencial porque los recursos y esos recursos de acceso abierto están menos disponibles por ejemplo en francés que en inglés o sea que hay que permitir que haya un desarrollo de estos recursos y que vayan más allá de las fronteras nacionales en particular en esas regiones en donde hay pocos recursos justamente y ahí hay que desarrollar posibilidades y encontrar soluciones educativas que no sean demasiado onerosas y ahí la cooperación internacional ha funcionado bien y luego otro ejemplo también del trabajo de la UNESCO en torno al marco de competencias sobre los tics para los docentes ahí también tenemos iniciativas de países individualmente que producen material diseñado para formar a los docentes en torno al uso de los tics en las aulas de clase o sea que se concentra en las competencias digitales que hemos visto ya hace un rato y todo esto con licencias abiertas y esto ha permitido que los países utilicen esos recursos los adapten a su contexto nacional y que de esta manera los puedan traducir incluso a otros idiomas y esto ha permitido que en encuentros interregionales se puedan trabajar entre países Lisa lo decía también por ejemplo ella tiene un hub sobre este marco de competencias de los tics para los docentes y este es un excelente ejemplo de cómo los gobiernos pueden colaborar entre sí con redes informales que permiten así encontrar soluciones menos onerosas y encontrar soluciones a las dificultades de los distintos países pero este tipo de ejemplos son contados por el momento y es una lástima que así sea y por ello se necesita encontrar otras soluciones aquí hay algunas preguntas quizá los miembros del panel puedan contestar me gustaría saber qué opinan justamente sobre estas preguntas porque son las que estas preguntas las que reúnen todas las dificultades evocadas en los paneles anteriores pero primero le doy la palabra a Gasper y luego le daremos la palabra al tercer ponente para primero tener una presentación inicial con respecto a estas preguntas que están en pantalla ¿sí? Muchas gracias Neil Gasper muy buenas tardes hemos hablado con Neil de todo esto antes y en base a estas preguntas que tenemos aquí en la pantalla pues voy a tratar de ver por qué o en qué medida la cooperación internacional es necesaria o es importante para los recursos educativos de acceso libre o para la educación de acceso libre como tal y aquí lo que puedo decir cuando veo el marco en el marco de los ODS por ejemplo para poder reforzar los recursos y la aplicación de una alianza mundial para el desarrollo sostenible también en el sector de la educación y en particular con respecto a lo de S4 pues hay que veo o identifico cuatro puntos básicamente la cooperación internacional en el sector de los recursos educativos de acceso abierto ¿por qué es tan importante esa cooperación internacional? Bueno primero todos sabemos cuál es la demografía a nivel mundial y cómo ha cambiado y evolucionado esa demografía desde la segunda guerra mundial en los años 50 y 60 teníamos más de la mitad de los niños del planeta que vivían más bien en la parte más desarrollada del mundo ahora en realidad sólo un 30% aproximadamente de los niños viven en esta zona o sea que más de las dos terceras partes de los niños que viven en este planeta crecen en el mundo en desarrollo y esto evidentemente a nivel de recursos supone pues un peso importante para muchos países porque no tienen suficientes capacidades para hacer frente a esta situación y ahí es evidente que los recursos educativos de acceso abierto pueden desempeñar un papel muy importante esa cooperación internacional es fundamental luego en segundo lugar el tema de la financiación bueno la financiación no siempre está alineada con las necesidades veo que los países pobres a menudo tienen menos tiempo o más dificultades para poder tener ingresos y aquí es evidente que la cooperación es fundamental la cooperación internacional tercer aspecto que quisiera también mencionar es el hecho de que vemos que faltan docentes también en particular en el mundo en desarrollo y hay una necesidad urgente de que haya más docentes y ahí se necesita cooperar también y por último y no por ello menos importante tenemos también el hecho de que en el ámbito de la educación y de los REA vemos por ejemplo en situaciones como la pandemia o con motivo del cambio climático por ejemplo pues creo que es lógico que cuando vemos la situación de estos países las escuelas han estado cerradas durante la pandemia y hemos visto cómo se han tenido que inventar nuevas maneras de formar de educar a distancia y ahí la cooperación internacional una vez más es fundamental también así que con esto te devuelvo la palabra Sanjaya adelante sí gracias y muchísimas gracias por darme la oportunidad de intervenir hola a todos independientemente de donde se encuentren vamos a hablar de la cooperación internacional a partir de Commonwealth of Learning y tratar de responder a las preguntas que han sido hechas por los participantes y por supuesto que todos están invitados a compartir sus puntos de vista opiniones e ideas esto es muy esta institución es muy activa a nivel de la cooperación internacional en los últimos años hemos elaborado distintos cursos con la cooperación de diversas instituciones del Commonwealth un ejemplo al que me gustaría referirme es la elaboración de dos cursos el diploma para la elaboración de aplicaciones para los móviles y el certificado para la elaboración de aplicaciones web en seis universidades abiertas en Pakistán la India Nigeria Tanzania Malasia y Sri Lanka fueron ellos los que elaboraron estos cursos ahora ya tenemos más de cien cursos en línea que cualquiera puede adaptar basta con ir a nuestro sitio web que ven ustedes aquí la mayor parte de estos cursos son el resultado de una cooperación internacional dentro de Commonwealth y voy a darles algunos buenos ejemplos sobre cómo ha trabajado este grupo a través de la colaboración primero que nada se creó una alianza internacional sobre el aprendizaje a distancia y en línea durante la COVID-19 hoy tenemos más de 60 asociados que dan 200 cursos elaborados por ellos mismos la pandemia hizo algo que resulta inesperado y es que todo el mundo todas las instituciones decidieron poner a disposición de los demás los métodos de aprendizaje el material pedagógico didáctico y la capacidad de que los demás pudieran aprovechar ese material en momentos tan difíciles resultó algo fundamental y súper útil también comenzamos con una iniciativa internacional que es hashtag OR4COVID que creamos con una asociación con el Banco Mundial la Comisión Nacional de la UNESCO de Nueva Zelandia para la UNESCO el Instituto de Tecnologías de Información de Educación de la UNESCO el Banco Mundial y todos los copatrocinadores que ven ustedes en pantalla y la idea era que durante la pandemia los eran indispensables y no solo en el Commonwealth por eso participaron 1.179 personas de 79 países en esta consulta internacional que nos permitió luego ofrecer distintos cursos que ahora estamos ofreciendo con licencias a partir del ICD dar a la gente la capacidad de pasar del aprendizaje en línea a los REA brindándoles un apoyo para que incluso en los lugares donde no estaban disponibles estos recursos abiertos las personas pudieran familiarizarse con ellos eso fue muy importante en particular la región del Pacífico donde se llevó a cabo un proyecto muy importante con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio de Nueva Zelandia Skills International y también el Centro para Aprendizaje Abierto y Flexible para el Desarrollo del Pacífico la idea era aprovechar los REA y las competencias digitales para este proyecto con recursos producidos a nivel local y adaptados a las necesidades locales también tenemos una serie de ejemplos positivos que que llevaron después a la elaboración de políticas y a la creación de estas directrices para el desarrollo de las políticas sobre recursos educativos abiertos que se copúblico con la UNESCO también comenzamos hace poco con una nueva plataforma de microcursos que se llama callcommons.org y la idea aquí es entender bien cómo funcionan los REA como con Neil Butcher elaboramos justamente estos primeros cursos y ahora hay muchos participantes de los cuales más del 52% ya consiguen acabar el curso con una nota positiva y se les puede entregar un certificado por la realización del mismo con éxito lo importante sobre todo esto que hemos hecho es que existe un apoyo que ponen a disposición los socios las instituciones y hay algo que me me gustaría recalcar y es el hecho de la financiación adecuada que es una de las partes más importantes tanto a nivel institucional como personal cuando las personas están dispuestas a renunciar a sus derechos de autor para que se puedan publicar los materiales la ventaja de todo esto es que tratamos de compensar a las personas que ponen a disposición ese material sin pedir derechos de autor no solo a través de políticas sino también dándoles un incentivo financiero creando una serie de políticas que les ayudarán a utilizar los REA para su desarrollo personal para avanzar en sus carreras pero desgraciadamente debo decir que las instituciones educativas no se basan tanto en ellos como nos gustaría están más bien en la creación de contenido más que en la forma de utilizarlos a través de los REA bueno me voy a detener aquí y estaré encantado de responder a cualquier pregunta que ustedes hagan o escuchar alguno de sus comentarios quiere alguien dirigirle una pregunta a Sanyaya sí gracias Neil Butcher las preguntas que estaban en la pantalla invitan a que todos demos nuestra opinión y yo me pregunto si hay algún ejemplo en donde las personas hayan cooperado a nivel internacional para hacer avanzar el tema de los REA creo que usted ha dado algunos ejemplos de cómo puede funcionar esto pero estoy seguro de que hay muchos más y me gustaría saber si hay preguntas también u observaciones de los presentes sobre esos obstáculos que a veces evitan que haya una mayor cooperación internacional o en donde se plantean los problemas que nos impiden avanzar en este sentido para poder adaptarnos a esta nueva situación internacional en la que nos encontramos y también me gustaría conocer algunos ejemplos de las buenas prácticas en cuanto a la cooperación internacional a partir de las cuales nosotros podamos aprender cosas y lo último es qué se puede hacer para estimular una cooperación internacional mayor yo creo que la dinámica de una colaboración como la que tenemos nosotros los expertos de estas mesas de la unesco puede ayudar también no sé gaspar si puedes decir algo sobre el papel de los gobiernos con respecto a las recomendaciones y al trabajo de las comisiones nacionales bien muchísimas gracias Neil bueno yo había levantado la mano porque quería hacer una pregunta también si podría yo también dar otros ejemplos pero me parece que la mayor parte de ustedes saben lo mucho que me gusta la idea misma de haber creado esta coalición tan dinámica para la aplicación de la recomendación realmente es algo para enorgullecerse sobre todo yo que vengo de Eslovenia que represento la comisión nacional de Eslovenia para la Unesco bueno me parece que esto es un gran ejemplo de cómo una comisión nacional en los distintos países es parte de los gobiernos y al mismo tiempo sirve de puente entre los gobiernos la sede de la Unesco y el trabajo que se hace sobre el terreno en este caso los expertos que trabajan con los recursos educativos abiertos nosotros estuvimos reflexionando no sé si se sabe que hubo unos primeros debates sobre la recomendación de la Unesco sobre la ética de la inteligencia artificial bueno también en ese sector hicimos una propuesta que está llevando a una reflexión similar no se llamará quizás coalición dinámica tendrá otro nombre pero tendrá también por objetivo ocuparse del seguimiento de la adopción de la recomendación que será en este caso noviembre de este año una vez más como bien dijo Neil el papel de las comisiones nacionales es algo en lo que yo insisto desde el comienzo y en el congreso que hicimos sobre los REA me parece que dan un ejemplo del papel importante que pueden desempeñar las comisiones nacionales y al mismo tiempo sirven para motivar a los gobiernos a las personas que trabajan sobre el terreno para que se haga un esfuerzo mayor en la aplicación de esta recomendación yo creo que esto es un índice del éxito que tiene esta recomendación sobre los REA muchas gracias Gasper una pregunta para ti sobre el trabajo de la educación abierta que podría ayudar a los investigadores y serviría de incentivo también para los docentes porque evidentemente habría un poco más de dinero para ese trabajo en fin no sé Sangel quizás pueda decir algo al respecto gracias Neil si es uno de los principales ámbitos en los que trabajo pero bueno no me ocupé de tanto desde que mis días en la UNESCO pero en todo caso en muchos de los países del Commonwealth no se no se ha adoptado esto tal cual a pesar de la investigación que hemos hecho sobre los índices la práctica de cómo se tiene acceso a la investigación no es tan efectiva pero lo importante aquí es que ese desarrollo reconoce la labor de todas las personas que están allí que trabajan con nosotros a nivel institucional y hace que tomen conciencia de que pueden beneficiarse aún más si comparten el contenido educativo de su investigación en vez de simplemente cedérselo a los editores a cambio de los derechos de autor esta es la forma en que tenemos que enfocar el problema como comunidad internacional para incorporar los en todas las instituciones y concentrarnos también en la sostenibilidad de los esfuerzos individuales y también los esfuerzos institucionales para combinarlos porque no son solo las instituciones las que tienen que recibir financiación sino que también hay que convencer a las personas de que eso les va a aportar a ellos algo más también como seres humanos bueno creo que hay uno de los expertos que también quería tomar la palabra al respecto muchas gracias gracias y estaba esperando también a Lisa experiencias en el ámbito hispanoparlante don educativos abiertos y con las nuevas recomendaciones también que nos hace la UNESCO por parte de la cátedra que coordino del movimiento educativo abierto para América Latina cada dos años hago una estancia internacional e invito a la comunidad a que venga a esta estancia durante dos semanas para trabajar con la con el tema de propuestas y proyectos sobre los recursos educativos abiertos se han llevado a cabo tres versiones 2015 17 19 y este año tocará la cuarta en cada una de estas estancias internacionales han venido alrededor de 120 130 académicos investigadores tomadores de decisiones y estudiantes y trabajamos juntos en proyectos internacionales quiero hacer mención en especial al que llevamos a cabo en el 2019 cuando recién acababa de salir las recomendaciones de la bueno se han desprendido varias acciones por parte de estas comunidades de estos equipos que se conformaron y han expandido como un semillero las actividades en sus entornos y en sus regiones realmente ha sido maravilloso ver los proyectos que han generado plataformas abiertas redes abiertas prácticas abiertas a partir de esta experiencia internacional otra experiencia internacional la llevamos a cabo con laboratorios universitarios y esto por ejemplo Guatemala nos pidió el trabajar ya llevamos seis laboratorios universitarios que se han ido enterando por estas mismas redes y entonces el último lo hicimos en Guatemala donde confluyeron pues más de 600 profesores del país trabajando en este ámbito de los recursos educativos abiertos y la promoción eso nos ha ayudado mucho a diseminar el tema que pues sigue siendo todavía un área de oportunidad para el conocimiento en la tercera experiencia les quiero invitar empezamos también este y con unesco en donde vamos a estar trabajando sobre educación abierta inclusiva y precisamente en este entorno es de que nosotros vamos a estar trabajando mucho con las recomendaciones unesco este miércoles hablaré sobre ello en el primer webinar que vamos a tener les voy a poner aquí por el por el chat la invitación y la página web de este proyecto internacional también y en ese proyecto internacional lo primero que hicimos fue un instrumento un instrumento para ver cómo estábamos en las recomendaciones unesco ese instrumento ya pasó por la validación de expertos también les voy a compartir el escrito el material y ya pasó también por la validación de usuarios potenciales y que estamos en el proceso de escribir entonces va a estar a disposición de manera abierta para todos para quien sea de utilidad ese instrumento y finalmente les quiero invitar a escribir en un monográfico que llevamos a cabo varios de los colegas aquí de un perdón Rory de Canadá varios de interamericana de educación a distancia que está enfocado precisamente a hablar sobre las recomendaciones unesco y es una revista gratuita que se puede escribir en inglés portugués y español se los voy a poner todo por el chat muchas gracias muchísimas gracias marisol estamos llegando ya al final de la sección preguntas y respuestas pero tenemos una pregunta que va dirigida a gaspar y santiaya el tema del contacto norte sur los reas son una forma de retomar el debate de la cooperación entre el norte y el sur y a lo mejor el norte puede aprender muchas cosas del sur sobre estos temas y voy a darles la palabra a ellos para que respondan pero primero veo que Liz ha pedido intervenir y le cedo la palabra a ella sí muchas gracias lo que hemos visto en muchos de estos ejemplos es que el trabajo de abajo para arriba y de arriba para abajo es muy importante para la colaboración internacional alguien puso ya en el chat que muchas veces las actividades se van a cabo a nivel de la base con estudiantes los padres de los mismos los docentes para el desarrollo de proyectos y esa es la parte que ya existe la parte de la base pero también necesitamos un trabajo de los gobiernos hacia la base para que se vean esos esfuerzos me parece que si queremos avanzar y queremos ampliar esta cooperación internacional tenemos que combinar esos dos aspectos para que se encuentren en una posición intermedia me parece que esto es lo que realmente hace falta y esta es una observación general después de haber escuchado los distintos ejemplos y comentarios de los todos además de la propia experiencia muchas gracias lisa bien entonces le voy a dar rápidamente la palabra a San Yaya sobre la colaboración norte sur y el papel de los rea en ese sentido y después será Gaspar a ver muchas gracias Neil me parece que es un punto muy importante y tenemos que darnos cuenta que la división entre el norte y el sur con respecto a los rea es muy pequeña porque los estudiantes del norte o del sur se enfrentan a los mismos problemas de no tener buena calidad de enseñanza o de materiales didácticos adecuados entonces como ponemos en contacto a las personas del norte y el sur para que trabajen conjuntamente en material educativo que resulte útil para los estudiantes de todos los países uno de los retos principales el que tenemos con los reas es este la enseñanza la educación son localizados respondan a un contexto particular y las personas están acostumbradas a aprender en función de su propio contexto pero ahora tenemos que trabajar juntos a nivel internacional y eso se puede lograr solo a través de estas plataformas de colaboración internacional como aquella a la que nos hemos referido y también está el tema de los rea para una educación mejor para que todas las personas puedan aportar su contexto contextualizado en el caso de los países del pacífico aportamos material internacional que después se adoptó a los contextos locales una vez que se crea el contenido para cada uno de los nueve países del commonwealth que trabajan en el proyecto el problema se resuelve de esa manera pero también hay que pensar en hacerlo reuniendo a la gente del norte y del sur Gaspar un minuto ya les mandé el enlace a todos a través del chat para recordarles este programa que llamamos una ubicación abierta para un mundo mejor un excelente ejemplo de cooperación internacional también de colaboración norte sur es un programa de tutoría internacional gratuito e inter a través de una cátedra de la unesco para los recursos educativos abiertos creado en eslovenia hace cuatro años con la cooperación de 40 países de todo el mundo los seis continentes están representados y 215 proyectos y 400 participantes por favor vayan a ver este link este enlace porque el proyecto ha tenido mucho éxito y vale la pena compartirlo gracias ni muchísimas gracias y con esto damos por terminado el debate de la mesa redonda sobre la cooperación internacional también entonces le demos la palabra a Seine nuevamente bien muchísimas gracias a todos por esta imagen tan completa que han podido dar de la situación hemos logrado algo increíble que nunca ocurre hemos cumplido con todo lo que teníamos que hacer en el plazo de tiempo impartido así que le agradezco a todos los participantes a todos los expertos que han estado en la mesa redonda todos son miembros del consejo consultivo de esta coalición dinámica es algo que no mencioné al principio porque lo importante no es que sean miembros del comité consultivo sino que son expertos en su sector todos son especialistas en sus sectores de distintos lugares del mundo y ese es justamente el interés de esta coalición dinámica el reunir a personas de todos los lugares a todas las personas interesadas para que hagan escuchar la voz de todas las partes del mundo y compartan su experiencia no es una cosa tan fácil o a lo menos tan clara porque tampoco el mundo lo es pero lo importante es que haya un debate que podamos seguir trabajando juntos que cuando se lanzó esta recomendación no teníamos ni idea de cómo iba a funcionar todo esto y esperamos que funcionara y ahora vemos que esta coalición dinámica demostró su enorme utilidad el día que la UNESCO nos avisaron del confinamiento y que todos íbamos a tener que trabajar a distancia que nos íbamos a casa y fue eso lo que nos permitió seguir trabajando debatir entre nosotros elaborar una hoja de ruta y lograr esta cooperación internacional en distintos proyectos tuvimos que comenzar entre nosotros seguir avanzando y ahora para el año que viene vamos a tener un portal donde se puedan compartir las distintas iniciativas donde haya una interactividad mucho mayor y más rápida y también más fácil para que los webinarios puedan compartir experiencias concentrándose en distintos aspectos específicos y lo más importante es que todas las personas trabajen juntas personas de distintas instituciones de todas partes del mundo algo que hace unos cinco o diez años no se podía ni imaginar cuando se hablaba de los REA se hablaba de algo que sí que había que promover y demás pero ahora ya la pandemia que ha tenido muchos efectos negativos catastróficos en todo no solo la educación bueno por lo menos a nosotros nos ha permitido seguir avanzando en este aspecto nos ha brindado muchísimas oportunidades y cuando vemos la enseñanza en línea vemos esa evolución y espero que justamente podamos hacer lo que decía la diapositiva al principio que los REA pueden ser parte de este futuro sostenible para la humanidad muchas gracias a todos ha sido un placer estar con todos los ustedes los expertos y que han participado en estas mesas redondas les agradezco por el tiempo que nos han concedido sabemos que todos son personas muy ocupadas muchísimas gracias por este debate tan enriquecedor toda la participación no solo oral sino también a través del chat esta presentación del trabajo realizado y la posibilidad de compartir entre los miembros del comité consultivo les deseo a todos una tarde mañana o velada muy agradable muchísimas gracias por su participación gracias